En este video vamos a ver mis fuentes personalizadas mientras les explico un poco, ¿ok? Hay dos tipos de inciensos de cono, el de flujo y el normal. El de flujo tiene un hoyo y el normal no tiene nada. Hay tres tipos de porta inciensos, el de varitas que es el de negro, el de cono que es el rojito y el otro también es de cono, solo que tiene dos salidas. El que está negro se ha utilizado y el que está en grisecito no se ha usado, es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos tipos de porta inciensos? Bueno, ¿por qué está negro para empezar? Pues porque ya se usó. Todas estas fuentes de incienso que ustedes ven son de color negro, precisamente para que no se note que se ha quemado con el incienso, porque es muy caliente y de por sí se va a quemar. Entonces, por eso todas las fuentes son de color negro. Aparte de que como el humo es gris, pues se ve mejor. Entonces, aquí podemos ver algunos de mis trabajos. La mayoría de mis fuentes son color negro, precisamente para que esa mancha negra no se note. Todas son hechas de cerámica, es un material que aguanta muy bien el calor. Los cuidados de limpieza. ¿Cómo se limpia? Bueno, con un limpia pipas. Con un limpia pipas se limpia con cuidado la parte donde están los hoyos, porque tiene tres hoyos. Uno de entrada y dos de salida. Son dos de salida para que expulse más humo y es uno de entrada para que se acumule solamente ahí y salga. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar.